Estamos con el señor Humberto Viteri, el expresidente del ramal sur del canal de Riego Píllaro. Se viene trabajando en lo que tiene que ver al sistema. ¿Qué tenemos de novedades al respecto? Bueno, muchas gracias por darme la oportunidad. Desde luego continuamos con el trabajo en lo que se refiere a captar ya las aguas de todo lo que es el canal de Riego Píllaro. Desde luego en esta época de sequía que hemos pasado ha sido bastante preocupante. Como dirigentes que no hemos podido atender las necesidades de todos nuestros compañeros agricultores. Toda vez que como es de conocimiento público, la planta hidroeléctrica de Pizayambo se paralizó desde el mes de finales de mayo. Hasta los primeros días de noviembre estaba previsto, pero algunos trabajos adicionales que han tenido que hacer lamentablemente se ha pospuesto la fecha. El día viernes tuvimos una concentración de todos los compañeros regantes en el Pucará y conversamos con el ingeniero ayer y nos ha manifestado de que el agua, la planta va a empezar a generar a partir del día jueves, este jueves a las 5 de la tarde. Entonces prácticamente ese ha sido el compromiso de la hidroa Goyán que nos va a entregar ya el servicio. Y desde luego también bastantes conformes con estas aguitas que ya cayó del cielo, estamos conformes. Desde lo que se refiere a los trabajos del canal de Riego Píllaro Ramal Sur, estamos todavía un poco preocupados de que no se ha contratado todavía el tanque reservorio de la toma 6. Y las redes de los ramales secundarios de la toma 9A. El señor prefecto desde luego nos ha manifestado de que están haciendo ya los últimos balances de cómo está la situación de la toma 6. Toda vez que como que se rescindió el contrato con el primer contratista, en esta ocasión ya están para contratarse el tanque de reservorio y concluir con la toma 6. De igual manera se espera la entrega del técnico de los rediseños de la toma 9A para también ya contratarse. Y con eso estaría concluido todo lo que son la segunda fase del proyecto del canal de Riego Píllaro. Y también tenemos conocimiento de que los estudios de los ramales terciarios ya están concluidos. Ya se ha conversado, el señor prefecto ha conversado con el señor ministro de Agricultura y van a empezar a desembolsar los recursos, lo que se refiere también para la construcción ya de los ramales terciarios para el riego tecnificado en este caso. Querría decir que ustedes están un poco en desventaja frente a lo que está pasando en el ramal norte, en donde hemos empezado a ver ya las primeras hectáreas de tierra que están ya con este riego tecnificado. Bueno, desde luego lo que sucede es que como es de conocimiento público de igual manera, nuestro canal desde un inicio tiene un retraso en lo que es la construcción del canal principal, en lo que es la construcción de los ramales de las redes secundarias. Lo que sucede es que con los compañeros del ramal norte, ellos han tenido desde luego suerte también en esta gestión que han hecho como dirigentes. Existe la fundación CESA que ellos han asignado unos recursos muy importantes y de esos recursos desde luego tenemos conocimiento de que han avanzado bastante ya en lo que se refiere a ramales terciarios y el riego tecnificado. Desde luego hay que felicitarles porque la gestión de ellos y desde luego los recursos que ha habido de esta institución ha permitido que ellos se adelanten con la obra. Ojalá Dios quiera que nosotros también con la gestión que estamos haciendo, con el señor prefecto, ante el señor ministro de agricultura, se nos hacien los recursos para poder tener líquido vital de mejor manera, aprovechar nuestros cultivos. ¿Cuántas personas serían beneficiadas del momento que el ramal sur empiece a funcionar ya en su totalidad en cuanto tiene que ver al regadío de agua para los cultivos? Bueno, somos aproximadamente 3.200 usuarios, el ramal sur riega 4.200 hectáreas, prácticamente se ha incorporado el sector de Quillán que no estaba tomado en cuenta, de igual manera a una parte importante de la parroquia de Terán, entonces se ha aumentado el área de riego. De todas maneras, nosotros estamos haciendo algunas gestiones también con los señores dirigentes de las diferentes tomas para ver si se puede captar de las aguas liberadas, para aumentar los caudales, para poder cumplir y satisfacer las necesidades de estos sectores que se han incorporado al sistema de riego. ¿El trabajo de ustedes se pone arduo el momento que tenemos climas como el que estamos atravesando fuertes soles y los campos requieren de agua para seguir dotando de los productos que ha caracterizado a nuestro cantón? Sí, desde luego, lamentablemente, como todavía en lo que se refiere a las compuertas, a las tomas de distribución, todavía no se ha concluido. Eso también se hará en la tercera fase del proyecto. Desde luego, es bastante conflictiva la situación en lo que se refiere a la distribución, todavía es de que en esta ocasión al menos ha amenorado los caudales en el río Yanayacu. Entonces, lamentablemente, no se ha podido cumplir con las expectativas y las necesidades de los compañeros agricultores, todavía es de que en realidad, sabiendo de que nuestro cantón, dando gracias a Dios, es eminentemente agrícola y ganadero, en lo que se refiere, por ejemplo, a hortalizas, se requiere del líquido vital para poder sacar los productos, no solo aquí en la provincia, sino afuera de la provincia que ha abastecido nuestro cantón. Pero de todas maneras, ahí estamos trabajando y estamos seguros de que en algún momento tendremos el riego tecnificado, que es nuestra meta y lo fundamental para mejorar la agricultura de nuestro cantón. El señor Humberto Viteri, presidente del Ramal Sur del Canal de Riego Pilla. Gracias.